Muchas gracias por continuar junto a nosotros. En este momento quiero hablarle y que usted ponga mucha atención de un tema muy importante de los maestros conectados. Este es un programa que ha beneficiado a profesores del área urbana y rural y para ello vamos a darle la bienvenida hoy en la revista al día a la gerente de marca y comunicación institucional de Tigo, María Laura Mendoza. Un gusto saludarle y muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día, muy buen día a todos los que nos miran temprano por la mañana. Tempranito, así es, pero es muy importante que la gente pueda conocer sobre este proyecto y sobre este programa que como bien dije al principio ha beneficiado a muchos maestros, a muchos profesores. Quisiera comenzar por favor con que usted me cuente de qué se ha tratado exactamente este programa de capacitación para maestros conectados y por qué ha tenido tanto éxito a nivel nacional y a nivel internacional también. Bueno, quiero contarles a todos que nosotros tenemos actualmente el programa de maestros conectados y tenemos 190 mil maestros que están siendo capacitados a través del programa. De ellos, 62 mil ya fueron certificadas, certificados, perdón, de los de las primeras cien horas académicas. Entonces, estamos muy, pero muy felices. Este programa empezó en marzo cuando empezamos a vivir esta nueva normalidad. El programa tenía la intención de ser presencial. Sin embargo, como todos lo hemos hecho, nos adaptamos rápidamente y volcamos todo el contenido al ámbito digital y muy de a poco fue traccionando solito el programa. El del boca a boca fue lo que hizo que realmente sea un éxito y que hoy podamos decir con mucho orgullo que tenemos 190 mil maestros conectados. Una cantidad sumamente importante, pero yo quisiera saber cuál ha sido el desafío más grande dentro de todo este proceso, que ha sido ese punto de inflexión que les ha costado, digamos, más implementar dentro de todo el programa. Lo que hemos realmente tuvimos la la suerte, tenemos un socio implementador que es IU, que no solamente tiene facilitadores a nivel nacional, también hay facilitadores a nivel internacional, que eso realmente empiquece muchísimo el programa. Y creo que lo único difícil o quizás el único reto para el programa está en las personas que deciden tomarlo, porque a veces uno tiene miedo, a veces uno no quiere realmente decir yo puedo hacerlo, puedo participar, pero sin duda alguna todos nuestros maestros bolivianos nos demostraron que se puede, porque de a poquito, y así lo expresan en los testimoniales que están compartiendo, por ejemplo, Fanny, que es una de las profesoras o de las maestras conectadas, ella misma expresa y dice, al principio tenía mucho miedo, pero después pude, lo logré, fui avanzando, y hoy una de ellas es de las maestras certificadas. Qué satisfacción más grande, ¿no? Ahora, tenemos entendido de que hay, como bien usted nos explica, muchísimos maestros, miles prácticamente que se han beneficiado. ¿Cuántos exactamente son? Y este programa que se hace en nuestro país, quisiéramos saber cuáles son los contenidos implementados, cuáles son los contenidos que se han llevado, digamos, hasta el aprendizaje de estos maestros, tanto en el nivel inicial como en el avanzado. Tu pregunta es muy importante porque también me permite ampliar no solo a maestros, que si bien es el segmento objetivo, el programa tiene dos grandes dimensiones o dos grandes campos. Uno de ellos es el de habilidades blandas, que le enseñan a nuestros maestros o educadores a cómo tratar de enseñar a través de la pantalla, cómo tener una buena gimnasia cerebral, cómo a través de la neuroeducación podemos tener la atención de nuestros alumnos y realmente les enseñan cómo tener, plantear dinámicas vía digital, que si bien uno no está presencial, permiten que la interacción sea muy, pero muy alta. Y por otro lado, tenemos toda la parte de habilidades digitales. Muchos de nuestros maestros, cuando se encontraron con esta nueva normalidad, tuvieron que aprender a usar Zoom, que es la herramienta que estamos usando, tuvieron que aprender a usar Teams, entender cómo usar el Classroom, que es la plataforma para que nuestros hijos estén conectados y accedan a tareas o material. Entonces, desde lo más básico hasta incluso los que tenemos hijos sabemos que a los chicos les encanta los juegos, ¿no es cierto?, los juegos en el ámbito digital, cómo la gamificación también se puede adaptar a los procesos. Muy bien. Así que es muy amplio el contenido. Quiero agradecerle, Laura, por haber estado junto a nosotros explicándonos lo que se ha tratado este programa que ha beneficiado a miles de maestros en todo el país. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y nosotros vamos a continuar con más en nuestra revista. Gracias. Gracias.